No me gusta esta canción Hola gente, aquí con el Vartica Bosque Oculto de Grappa Vayamos a una vez por todas Ya estoy hasta la... Cochino, marrano, pervertido A ver Ah, esto lo derroté del vulcán, ¿no? ¿Será el vulcán? Espera, espera, espera Yo quiero una piedra de mastodonte roja Quiero una piedra de mastodonte roja A ver Hasta donde, hasta donde Morada, roja, morada, roja Ah, aquí dan roja y morada Yo, yo, yo quiero una morada Ah no, roja, roja A ver, ¿qué va a salir? Venga, utilizamos este mazo Que usamos al anterior Hmm Ok, me sirve Me sirve Voy a dejarlo así No, creo... Sí, no, sí, no Bueno, pues vamos a dejarlo así A ver a lo que sale A ver a lo que no sale Me voy a dormir Ya me desperté La selva Ah, contra rojos Tu, 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 tu Ah, un perrito Jejeje Y yo digo A mi gatorreta Que no me la equipé Para poder retrocederlo No voy a ir ¿Qué pasó? Híjole, un conejo Esa espiada Si resiste Híjole, un conejo Híjole, ese conejo Pega duro Mire Una pat... A ver Sacamos manzana Sacamos manzana Que esto ya nos pega A mi miedo ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Mate a este conejo! Al ataque Híjole Bueno, un acu, un acu Pero el acu es más todante Claro, gente Si no lo sabían No podemos hacer el dormir Ah, pero La franco tirada es aquí No va a hacer efecto Claro Oye, rompimos el fuego fácil Yo creo que no hay que sacar nada Híjole, ese conejo Ahí muerto ¿Así de fácil? ¿Así de fácil? ¡No me digas, güey! Apenas vamos Tres minutos del video Y así tan fácil Así de fácil Ah, te dije roja No morada, güey Es que ¿Por qué necesito una piedra roja? Es que necesito Mutar a Al... El de sin rasgos ¿Ala? ¿Ala? Ay, no Eso con... Ah, no Yo lo puedo Yo lo puedo Hacerlo Sí, ya, ya, ya Ya lo puedo hacer A ver Evolucionada Es que ese es como un defensor En serio Ese es como un defensor Debería mutarlo Ah, no, no Debería subir de nivel Son especiales Tengo gatojos Bueno, vayamos a subir Vemos la bombita Segundo este Primero la bombita Y segundo este Ah, no No me alcanza No tengo plata Ok, ya, nivel tres No voy a usar gatojos legendarios Voy a... Sí, porque tal vez Que me salga un legendario Y lo tengo que subir De nivel A ver Sacamos acá A ver Aquí hay misiones, ¿no? Capilla Ah Ok Este lo van a quitar En siete días Que quiero el ítem De tesoro El profeoso De eso Debo que matar A un oso Adiós gente Ya se acabó Adiós No voy a usar gatojo No voy a usar gatojo